La Máquina Destructora La Máxima Autoridad Gracias señores, bienvenidos al aniversario número 14 Del señor Pedro Perea Sonido La Coca Esta noche expande el olímpico Iniciando el amor audiovisual para usted La Máxima Autoridad En cabina Mamajín Vamos a acompañar la tercera loca del Batman y el amigo Scrabby Para el Bawen hoy Con Víctor Pérez, un saludo Para el Diego, Jonathan, Yomani, David y los chicos malos del peñón Tanta gente que ha venido a bailar esta noche Saludos para Tatiana Que la de ywe, no me estamos haciendo con nosotros Mi gran amiga Tatiana Para mi compañera, Jimmy Saludos mías especiales A los Anticondor que nos acompañan Los Anticondor, Zodrami, Colaconga y Pancho ¿Por qué subirlo que llorar si la banda y la Panamericana acaba de llegar para Lalo, Marcos, Hugo, Ulises y Dicto que están presentes? Saludos para el Patolín A la Mocholo, Caballo, Chiqui y los Muertos Farel Porque la juventud está tan maravillosa Que todo el mundo en cada momento debemos de reír Triunfar esta noche muy esencial Al Mayín nos venimos a reportar A la Tania Garabianey Para Gustavo de la Colonia Cuchilla del Tesoro Allá en la Cuchilla del Terror, le mandamos un fuerte saludo Ahora se escucha gente en páginas de internet para el Jordi hasta Francia Y la gente de Automix.com Después de toda la Sermi que nos acompaña mi compadre el Chiva Mayor ¿Qué le faltó en la playera de la Chiva? Estará mi compadre el Sapo Allá en la Vida del Rosario para el famoso titiolo A toda la banda del Discusón Nosotros de parte del Ojo y el Pelicos en la Tránsito Un simonazo de corazón, Chiquimix Vamos a continuar porque es una noche donde vamos a bailar de todo Y ahora viene el turno de una cumbia sabrosa Vamos a empezar con las cumbias sabrosas muchachos Todo el mundo a bailar cumbia Rica Hasta para la banda de la calle 1 de la Pante Y la DBC Sabrosura Sabrosura A Caracol se muere en el Tengue Y la banda de Santa Marta, Catitla Dicen Ecuador Ha llegado la banda de Llanto Antillano Colonia por venir Sonido Llanto Antillano Que salga Para el chino y a ranas Y de Italia Con la chiquita Italia Como dice Arañona, Giovanni, Diego Ese David Y los chicos malos Mira como dice, comare Mira como dice Mira como dice Arañezo Y las democracias y sus primos del Jeta Negro Arañón y Diego de la Tránsito Mira que sabroso Vale Chiquimix El Caribe con velados A la Vanessa, Carita y Daniel Con Duquita la Bella Llegó Marcelino, Manny Vino Que si vino Santiago, Huertembe Ayer Hermine, Zapadama Llegó el famoso Marquito Sonido Sonido Banyoba Y donde se vende hoy en Zapadama Alelo Lai Y con el famoso mono de la Banditlán Esta noche con nosotros A la banda de las 5 de mayo A la Diego y a Carrocha Y mi compadre Papayín Esta noche con el famoso Richard Mi localización es Fermi Un gran saludo Oye me rompe el grupo Va a llamar a Mariana de la noche 100% americanista de corazón La chica es Fermi Nueve 6 Mañana vas a sufrir Es el Chiva Mayor Grupo Palermo Allá en el cursor del oriente A la Chuchillona Hemos caminado por calles extrañas Conquistando varios de la ciudad Todo el mundo nos conoce Como los carreritos cóndor Apoyan a la máxima autoridad La máxima autoridad Para el gano de Quingón Barrio de la Loma Llegó la banda loca Para el Changuito La conga Panchi y el Mayín La máquina Destructora Para la pequeña Ili Y la banda de Moral Para los locos de la Tránsito Mándale Lobo Hasta la Chávez y la Sperma Llámale Finch Arturo Ahí llega mi comad Arturo Gatos en la Asunción Vámonos Iniciamos con las clubes simoneras A la Juan y Hialto A la Juan y Hialto Santa Marta Gatitla Sonido Red Salvatore A la banda 14 Z 개 El名 es el derecho para la Fuerza 12 años con la conquiste ¡Ale, no, ley! ¡Ale, no, ley! ¡Ala, José, no, Y el Cacho! ¡Cumbia! ¡Siboné y la clave, Jesús y Ilares! ¡Legamos los niños de Apá! ¡Paraque, Zacatecén! ¡Ala, Rigo, Lupe y Abel! ¡Arajoel y Fernando! ¡Ah, y Jorge Quiroz! ¡El, sal! ¡El, sal! ¡El, sal! ¡El, sal! ¡Mam, mam, 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 Jim! ¡Vámonos ahora, Lloí, Figozóe! Allá en la calle 2 de la Patintán Siboney y nada más ¡Vámonos para allá, tú güey! ¡Ahí nomás! ¡Siboney! ¡Ahí nomás! En la calle me encontré un magadondo Te digo que están tocando Siboney ¡Es lo más chingado de este mundo! ¡Los chicos malos! ¡Jaracullo Big! ¡Big Nobel! ¡Siboney! ¡Siboney! ¿Cómo dicen? Allá van a Jorge Campos en estos campos en de Pito y Juanito Alimaña ¡Ahí nomás! ¡Otra vez! ¡Ara Julio Big Roden! ¡Y sus chicas! ¡Llegó el Diego Yerica! ¡Alegarroche y el Papayit! ¡Alegarroche y el Papayit! ¡Alegarroche y el Papayit! ¡Alegarroche! ¡La máxima felicidad! ¡Golio a la Salud! ¡Está Marapanche y su esposa Beni! ¡Alegarroche y el San Juan Tux de Bel! ¡Alegarroche y el Barrio de la Lomba! ¡Un saludo cordial! ¡Alegarroche y el Charolín! ¡Siboney de corazón! ¡Nas ha acabado ahora el Modoques! ¡Los Modoques de la Uno! ¡En la Panty! ¡En la Panty! ¡Alegarroche y el Papayit! ¡Qué bonita cumbia jóvenes! La cumbia del Caribe con los venados a toda la banda que está haciendo algo de presencia en este programa ¡Alegarroche!